¿Qué tener en cuenta al momento de escoger lentes según tu tipo de rostro? Lo que mejor funciona si tienes el rostro cuadrado son las monturas redondeadas, con montura ligeramente curvada para suavizar tu estructura facial. Si la tienes larga o rectangular, las ideales son las de estructura ancha y recta en la parte superior y redondeada en la parte inferior para proporcionar curvas al rostro. En un rostro ovalado se recomienda que la montura sea igual de ancha que tu cara, evitando las formas cuadradas y los ángulos marcados. Para uno en forma de diamante van casi todos los estilos, pero se recomienda monturas que son más gruesas en la parte superior y finas en la inferior. Si tu rostro tiene forma de corazón, lo ideal son monturas que sigan el curso de las secas y que los arcos estén juntos, evitando ángulos agudos y formas muy cuadradas. Para un rostro redondo buscamos las formas que alarguen el rostro, como las rectangulares, con ángulos y anchos para que dé más estructura y balance. Ahora cuéntame cuál es tu tipo de rostro y tu estilo de lentes favoritos, pero no olvides que estos son solo consejos y una pequeña guía teórica. Usa lo que te haga sentir mejor y llévalos con actitud.